¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal Suez Dreams y aquí estamos otra vez con otro nuevo vídeo, otro nuevo vídeo en este nuevo 2020 este 2020 lleno, lleno del cargado de contenido que iremos haciendo poquito a poquito bueno, pues nada, como os dije en el vídeo anterior, os hice los productos terminados de hogar, de higiene, de casa hogar y casa es lo mismo y ahora, hoy os voy a hacer los productos terminados, últimos que he utilizado en el 2019 de maquillaje aquí lo tengo todo preparadito en una cestita y vamos allá a empezar cuando queráis 3, 2, 1, ¡dentro vídeo! pues nada, mirad, como os he dicho, lo tengo aquí todo en una cestita os lo iré sacando así como salga, ¿vale? no voy a llevar ningún orden y es el último maquillaje que he estado utilizando ya me quedan cositas para acabar yo os las quiero enseñar también y nada, empezamos ya, mirad, lo voy a ir sacando en principio sale mi tan famoso maquillaje de perfección satín de Mercadona yo utilizo el 03 y ya os digo, lo utilizo, 103, perdón, lo utilizo un montón yo no sé cuántos botecitos llevaré de este de aquí y ya os digo, lo corto para aprovechar todo el producto ¿vale? y es uno de mis favoritos luego tengo también este de aquí que es de una edición de estas que sacaron el de maquillaje mate yo utilicé el 02 y se ha acabado también estaba muy bien porque llevaba este aplicador que me encantó así muy gruesecito y sobre todo para la zona esta de la nariz o del ojo era perfecto yo utilicé el beige medio, el 02 era de largo, de larga duración y me ha gustado muchísimo salen por aquí unas pestañas postizas de estas que compras en bazar estas ya están un poco hechas polvo las 0,18 según qué marca salen bastante buenas y si no, las suelo comprar mucho en Aliexpress pero estas me fueron bastante bien ya os digo, por un eurito puedes conseguir unas pestañas que estén bastante bien aunque yo las utilizo para un solo uso ¿vale? sale por aquí es que se le ha borrado el nombre son de estos de stamp ¿vale? para hacer el delineado no lo he utilizado para eso porque era un delineado muy grueso simplemente he utilizado la punta esta de aquí como rotulador grueso y era stamp lo compré en primar no sé qué marca era fue uno de los primeros que sacaron y así de maquillaje low cost creo que me costó 4 o 5 euros o sea, no me costó más ¿vale? mira, de la marca Odona de maquillaje low cost de bazar está el Magnum Lash me ha gustado mucho esta máscara mirad, el gupillón se parece bastante al de Mercadona a la de Maxi Volumen y me ha gustado muchísimo y por el precio qué deciros una pasada luego sale por aquí la de Longitude Extreme la azul de Mercadona iba a decir ¿salen dos? no, es que esta es otra también el gupillón súper chulo es como la de Maxi Volumen y le he dado un tute impresionante tengo el azul la marrón y me gustan muchísimo luego salía esta que me creía que era otra igual pero no esta es la Jet Big Lashes de la Waterproof la de Essence que también me ha gustado mucho mirad, ya cambia el gupillón es mucho más gordo pero ya sabéis que las máscaras de Essence son bastante buenas y me gustan mucho y esta era Waterproof y daba volumen una pasada esta es la cuatro dimensiones de Deli Plus Mercadona también gupillón así haciendo ondas como si lo podéis apreciar esta también me ha gustado un montón esta aún la puedo encontrar en mi Mercadona esta de aquí bueno la azul también y no tengo ningún problema en repetir me encantan va de máscaras esta mira tengo la de la Maybelline la Magnum Volume Express me ha encantado mirad el gupillón esta está seca ya seca seca me ha gustado mucho y esta me la compré en Druni una pasada me ha gustado mucho la de Magnum Volume Express y luego tengo otra de aquí de Maybelline ah vale digo que diferencia había entre una y otra porque se llaman igual mirad una era que era de esto de ojo de gato y mirad lo vais a ver porque el gupillón era diferente ay ya os digo esta hecha polvo ya el gupillón hacía un poquito de ondulación vale y también me han dado un tute impresionante es que el otro día hice repaso de máscaras y las que he visto así ya un poquito secas pues ya las he retirado me han gustado mucho tanto la normal de volumen como la de ojo de gato de Maybelline esta también es de Letizia Güell la máscara black 12 horas también me ha gustado muchísimo ya os digo Letizia Güell de Donna todas las que tengan el gupillón así de silicona y finito recordándome a la Maxi Volumen de Deli Plus me gustan mucho y ya os digo la de de Donna y la de de Letizia Güell pues al ser al ser maquillaje low cost pues una pasada ay queréis ver a Mati que acaba de entrar os acordáis que era un gatito pequeñito mirad como está el tío ya hola tigre hola más que un tigre una pantera mira las nenas os acordabais lo chiquitito que era no pues mirad como está el tío le ha crecido el pelo y es mi osito mi osito mi osito mi osito dile adiós a la chica dile adiós ¿has visto que ojos verdes más bonitos tiene? ay vale pues seguimos y como no la Maxi Volumen de Deli Plus mi máscara preferida he tenido varias compañeras que se han así animado con el maquillaje y todas dime una máscara que sea buena dime una máscara que tal que dé resultados que no sea muy cara que no sé qué porque claro cada una tiene sus favoritas yo le digo las de May que me han quedado en blanco Better Than Sex ay me he quedado en blanco bueno máscaras buenas como esta como esta como esta pero si ahora me pides una máscara de pestañas que sea una de las mejores mejor de precio y calidad y calidad precio y que sea buenísima yo digo la Maxi Volumen de Deli Plus el gupillón este me chifla es una pasada me se ha quedado un pelo aquí del mati y ahora me molesta y por aquí sale una tengo una medio a acabar y ya tengo otra de repuesto porque esto no me puede faltar ¿qué más Susana? mira me sale por aquí un corrector de camouflage de Essence mentira de Catrice y me ha gustado mucho 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 este es el de resistente al agua y el que es que tapa hasta un tattoo por decirlo así me ha gustado mucho este aplicador me encanta porque va muy bien para esta zona de aquí del ojo me chifla y volveré a repetir cogí el tono 10 y volveré a repetir chicas me gusta mucho mirad esto da un poco asco hay que cogerlo ya con pinzas esta ha sido mi esponja de bueno una no unas cuantas mi última esponja del 2019 es la de You are the Prince tendría que haberla lavado pero como la iba a tirar me ha encantado mirad ya estaba toda rotita pero me ha dado un tute o sea me ha salido de buena por los 2,99€ que valen volveré a repetir sin duda os acordáis esa que era blanca y rosa ¿no? pues esa vuelvo a repetir aunque ahora estoy utilizando la de Mercadona la que ha salido nueva en Mercadona que también me gusta muchísimo pues esta mi última esponja del 2019 pues como os decía sale el delineador de ojos de Deli Plus me va bastante bien estos que llevan así la punta finita os decía que parecía ya está totalmente seco me hace muy bien su función y no paro de comprarlo ¿vale? me va bastante bien de Deli Plus Mercadona en polvos compactos mirad tengo aquí un montón lo vamos a hacer de una vez porque tengo 100.000 este es el Puff polvos compactos normales de W7 me han encantado están acabados completamente no me importaría volver a repetir ¿vale? y les doy bastante buena nota para el precio que tienen luego tengo de de Bazar ¿vale? estos de aquí de Yesensi ¿vale? el Zipri Zipri me han ido muy bien hacen muy bien su función y ya os digo son de Bazar pero aparte es maquillaje low cost y me va muy bien me costaron un eurito mirad aún se ve por aquí luego de la marca Winnie es que no sé si lo podréis apreciar atrás marca Winnie me costaron 1,75 me han encantado acabados totalmente y otros de la marca Winnie de H2 con protección solar del 20 también me han gustado mucho venían con su esponjita aquí debajo aunque yo no la he utilizado tengo aquí ¿vale? porque uso la brocha con su espejito y me han dado muy buen resultado muy buen resultado mirad tengo otra otra base imprescindible en mi casa por decirlo así la de maquillaje fijo y cubriente con protección solar 25 ya uso la 06 y ya os digo no sé cuántos botecitos he podido usar yo de esta base de maquillaje tanto esa como la fijo no la percepción satín no me pueden faltar sale ahora por aquí una BB cream de la Bavaria me ha gustado muchísimo con aloe vera tenía triple acción hidratante protección solar y maquillaje y era una protección solar del 15% no me importará volver a repetir tenía esto así de puff y me ha encantado para así cuando venga venga al buen tiempo volveré a repetir vale sale un corrector de Yes Love el liquid con fealer no volveré a repetir este corrector chicas no me ha gustado nada y mira que es de Yes Love que esta marca me gusta pero no no me ha convencido mucho lo veía sí estaba bien pero no cubría bastante me costó un eurito y algo vale luego tengo de correctores mirad vamos a hacerlo ya tengo este que lloré y todo cuando se me acabó el de MAC vale el Select Cover usé el NC30 que fue un regalito hasta luego cuando pueda me voy a comprar otro porque ha sido mi locura de MAC luego tengo este de aquí que tengo otro que ya lo estoy acabando ya lo tengo recortado también el All About Matte de Essence el 05 Ivory que es el que estoy usando ahora luego también he usado esta base que era base y corrector vale dos en uno la camuflaje me ha gustado bastante aunque os puedo decir que la he usado más como corrector que como base aparte me ponía en las ojeras me ponía en las manchitas y ya me lo aplicaba en toda la cara y es dos en uno maquillaje y corrector vale vamos a ver si acabando el borrador anti-edad de Maybelline me ha gustado muchísimo yo usé el 16N800 el anti-edad el corrector vale el borrador volveré a repetir sin ninguna duda me encanta este aplicador luego tengo otra máscara de pestañas la Get Big Lashes de curva de volumen de la Essence os enseño el gupillón por si no lo conocéis es que están secas totalmente vale me ha hecho su función perfectamente ya os digo las bases las máscaras estas de Essence las compro en Rooney como voy bastante ahora y por 3 euritos no llega a 4 euros las podéis conseguir vale polvo matificante de Mercadona universal que deciros no me gusta o sea me gusta pero no me gusta lo tengo ahora porque lo saqué de aquí en un potecito y me lo voy poniendo con la brocha para mí está como con humedad no sé cómo explicarlo no me acaba de gustar este polvo suelto prefiero los que compro en Aliexpress o en maquillaje locos así sueltos que este este maquillaje es algo de Deli Plus Mercadona que no me gusta porque ya sabéis que soy una forofa y una favorita y todo lo compro en Mercadona pues este producto no me acaba de gustar chicas no me dice nada el polvo matificante universal no me dice nada pero de nada y tengo otro para acabar vale vamos acabando ya mirad tengo otro que os había enseñado que era el de tattoo el corrector de tattoo el waterproof pues este es el normal el camuflaje corrector normal vale y es este de aquí este tiene vitamina uno era el que os lo voy a enseñar uno era este el waterproof tattoo covering el que cubre los tattoos mate y este es el waterproof vitamina el vitamina complex me han gustado un montón todos los que sean así de essence tanto el de catrice el camuflaje me encantan vale sale por aquí un corrector de estos de Mercadona yo siempre uso el rosado no el otro como es el beige natural me gustan muchísimo pero muchísimo es el que estoy usando ahora y a cabo uno empiezo otro a cabo uno empiezo otro me gusta mucho este producto de Mercadona vale sale por aquí el camuflaje el corrector camuflaje de Catrice el que es así en cremita me encanta no me canso de gastarlo este es el 02 beige el light beige y uso también el amarillo que lo tengo allí medio a acabar para las manchitas me gusta muchísimo eh que más mira un delineador resistente al agua del iplus esto es así eh que es así de fieltro pero que es flexible que no es fijo me ha gustado también mucho volveré a repetir y por aquí salen un delineador en marrón y otro de cejas vamos a ir primero con este son de este es de Carlo di Roma un perfilador normal marrón vale y luego este es el de Essence el super glass 24 horas que es de las cejas es así re táctil retráctil y también me ha gustado mucho tenía luego esta este pincelito para luego ir peinando las cejas y también me ha gustado mucho y por aquí salen dos labiales más viejos que yo que sé qué que ni los he gastado chicas pero están aquí todos secos porque no no me han gustado de Odona es el lipstick silk lips en rosa y este es de Jeff Love un granatoso que no me han gustado y a la basura que se van no me gustan y están secos ya vale pues todo esto que os he enseñado chicas ha sido mi último maquillaje y mi limpieza de máscaras que he hecho de productos terminados tenía un montón de maquillaje la verdad es que utilizo bastante maquillaje y se ha ido acabando todo se ha ido acabando todo hay cositas que repetiré y otras que no como ya os he explicado pues nada hasta aquí ha sido el vídeo de productos terminados de maquillaje os espero que os haya gustado si tenéis alguna duda alguna pregunta si utilizáis estos productos si os gustan y a mí no me gustan o al revés decírmelo me gusta mucho hablar con vosotras pues nada manita arriba si os ha gustado el vídeo suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!